Aquí está el mero mero, haciendo mejor letra, yo, yo me esmero No me he retirado, son falsas especulaciones, yo simplemente estaba de vacaciones The Nasty B presenta Mucho Flow 593, la casa del género Bajo el auspicio de A Factory, Baruch Barbershop, Equa Play TV, Colores Makeup Dímelo, 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 dímelo ¿Cómo estamos mi gente? De Mucho Flow 593 En la casa del género No te escuché, Mucho Flow 593 En la casa del género Oye, ¿qué tal mi gente? Un nuevo episodio La verdad, estamos aquí en una escenografía increíble, de verdad, muy contento Hoy nos acompaña, nos visita desde la capital, el evangelista ¿Cómo estamos, brother? Bienvenido El evangelista urbano, ¿cómo estamos, brother? Muy bien, muchas gracias por la invitación Bienvenido, bienvenido Gracias a Skype Producciones por prestarnos del sitio Y a Flow 593 Saludos desde Quito, la gente te sigue full desde la capital Qué bacán, loco, muchas gracias por esa apertura La gente que siempre nos está apoyando Así que, contento Aquí seguimos apoyando a los talentos de la nueva escuela, de la vieja escuela Así que, arrancamos Así que, ¿estás listo? ¿Te abrochas los cinturones? De una, de una Porque nos vamos en un viaje Un viaje en la máquina del tiempo ¿Estás listo? Bien Abrochamos los cinturones y listo, arrancamos Bueno, cuéntanos, brother Para que la gente te conozca más de tu carrera Tus inicios ¿Cómo tu barrio en Quito? Cuéntame, ¿dónde es tu zona, tu barrio? O sea, mi zona es Carcelén Ya, eso es al norte de Quito Bacán Vecino de Double Excel Porque él está en Carrefour City Y nosotros estamos en Carcelén Estamos por el norte de Quito Tan, tan cerquita, sí Bueno, los inicios realmente es Mis padres son predicadores Bueno, eran predicadores Y ellos comenzaron una iglesia ahí en Carcelén Y, bueno, el inicio de la música fue en eso O sea, viendo cómo mis papás organizaban el coro de la iglesia Y esas cosas Qué bacán Y tus influencias en esto de la música urbana ¿Quién tú, a tus inicios cuando eras un niño ¿Quién te llamaba la atención? O sea, nacionales, Gerardo, tú sabes Sí, Gerardo Mejía Y Adela Yoni, tú sabes Siempre escuchábamos a Tupa, a Biggie Qué bacán África Bombata Pero en la música nacional yo creo que Audi, Gerardo, Raúl Sela Mucha gente del Ecuador ¿Vicosí? Cuando tú escuchas a Vico, ¿qué piensas? Yo pienso que Vicosí es un duro en la letra Pero yo te digo una cosa Que mucha gente me dice No, sabes que Vicosí no está al nivel de Gerardo Yo digo que Gerardo y Vicosí están en el mismo nivel Sí, sí, sí Sí, en la década de los 90 En esos inicios pues fue increíble Y mira, Vicosí se mantiene Es una leyenda Es el arquitecto el que se inventó esto en el español Así que qué bacán saber eso Y bueno, cuéntanos cómo fue Ya tú de niño Cómo fue esa curiosidad por hacer música ¿Cómo fue? Cuéntame Mi hermana trabajaba en American Airlines Y ella ya también estaba viajando a Nueva York Y venía trayendo la música Pero el momento en que realmente yo creo que se hizo la explosión Eso es que un amigo comenzó a producir cosas Yo escuchaba del sur Fango También uno de los pioneros de allá en Quito Sí Y yo escuché el CD de Sansa Matanza Claro Cuando escuché el CD de Sansa Matanza Yo dije esos manes son colombianos Dije, ecuatorianos esos no son Dije Claro No, me dice son ecuatorianos Quiruba es durísimo Quiruba es durísimo Y tengo una anécdota con Quiruba La primera vez que yo entré a un estudio grande Grande Que es Coda Producciones de Felipe Terán Ok Del grupo de Rock Contra Vía El contacto me lo tiró Quiruba Porque había un concurso de MC Que lo hacía DJ Green y su esposa en Cumbaya Él hace el concurso Voy al concurso y lanzo una canción que llamaba ecuatoriano Y yo le digo a Quiruba Sabes qué Yo me influencié de tu música Y desde ahí hubo una conexión con él Yo ya hacía voces para locuciones en off ¿En qué año más o menos eso te acuerdas? Uff Yo creo que es en el 99, 2000 me parece Ok Sí Y en esa ocasión él me dice ¿Sabes qué? Están buscando a un tipo para que haga un jingle en hip hop Y yo no voy a ir Porque tú sabes Sucio Castro era Uff O sea Tenía una metodología Pensamiento diferente Entonces su voz no iba a utilizarse en un jingle Me dice ¿Sabes qué anda tú? Y yo me voy al número Me doy el número Me voy allá Y veo El estudio O sea Porque antes hacíamos una Un CPU El micrófono en la computadora Y grabando ahí Pero yo entro a Coda Producciones y veo La mamá de las notas Entonces Y si Yo sé que Kiruba va a estar viendo el video Yo le agradezco a él Y le mandamos un saludo ahí Sí, sí, sí Gracias a él La música mía Subió de nivel Porque yo estaba En un nivel básico Ya con ellos comencé a trabajar con músicos ya de veras Qué bacán Y cuéntanos ¿Cuándo fue ya que te decidiste A grabar tu primera canción? ¿Cómo se llama? Mi primera canción fue con un dueto Que se llamaba Chota Maldad De cárcel En los primeritos Los primeritos que comenzamos a hacer Hip Hop allá Mi pana ahora está en Canadá Saludos a mi pana David Se llama Sebastián Albán Amigo de David Luz Uriaga Todo un combo éramos de joven Te nombro eso porque Somos gente que hemos estado trabajando mucho por la música Y siempre yo me acuerdo de nombres Y digo David Luz Uriaga Digo Sebastián Albán Digo Fausto Gortaire Sí Marmota 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 durísimo Saludos a ellos Y te digo el primer El primer tema que yo hice fue en CACED En el IABQ En el Instituto de Artes Visuales de Quito Nadie nos abría las puertas Porque Hip Hop Decían Hip Hop ¿Qué fucking es Hip Hop? En Quito ¿Me entiendes? En el IABQ Ya estaban sacando No sé si era tecnología O licenciatura En sonido Entonces los que se estaban graduando Nos contactan A mi pana y a mí Y ahí grabamos nuestro primer CACED Porque esos tiempos Tú sabes que Los prejuicios La gente que te miraba Porque eres muy rapero Sí Tú sentías que había discriminación En ese tiempo Claro Porque imagínate En esa época No sé si te acuerdas De los baggies Claro Los pantalones Los pantalones anchotes ¿Te acuerdas de Chris Cross? Claro Chris Cross Y llegábamos Nos dábamos la vuelta Los pantalones Y llegábamos a las fiestas Y decían ¿Y estos manes? ¿Qué les pasa con los pantalones al revés? Te acuerdas Jump around Jump around Yeah Las fiestas Entonces Me hace recordar cosas Que a mí me alegran El corazón Qué bacán Y bueno ¿Cómo llegas ya? Ahora sí Como decir Este es mi primer tema La gente Le gustó La aprobación ¿Cuál fue el tema Que tú sentiste Que la gente Te apoyó? El tema Que a mí me hizo conocer Fue un tema Que se llama ecuatoriano Ponle en la entrevista Googleale Se llama ecuatoriano Ese tema Me abrió las puertas ¿Verdad? Porque fue un tema Que salió en la banda sonora De la película Fuera de Fuego ¿Ya? Del Víctor Arrey Que ganó un premio En San Sebastián ¿Tú te acuerdas Un pedacito Para que le puedas tirar A la gente? A ver Lánzale acapella Y a la gente Ser ecuatoriano Es sentirse ecuatoriano Ser ecuatoriano Es sentirse ecuatoriano Miles de años Han pasado Y esto ha cambiado Bueno Es una historia Que pasó En el 99 Aquí en el Ecuador Tú sabes Que fue la dolarización Fue un golpe durísimo Sí, duro Mucha gente emigró Mucha Familia mía Que ya nunca más regresó Nunca más regresó Entonces esa era una canción Que realmente yo la escribí Indicando que Hay que sentirse orgulloso De ser ecuatoriano En un momento de crisis durísima Cuando costaba un par de zapatos Un millón de De sucre De sucre, sí Toda la moneda Se devaluó Se devaluó Horrible Horrible, ¿no? Mucha gente emigró El feriado bancario Y bueno Ese tema Me hizo llegar a Kaguayaquil El tema La película Como estaba rodando En algunos sitios Víctor Arregui Me dice ¿Quieres cantar en TC? Yo digo Pero mira Ecuatoriano No es un tema radial No es un tema comercial ¿Estás seguro Que yo quieres? Sí Porque la película Está sonada ya Y yo vengo acá Y me dicen ¿En qué programa va a ser? A todo dar No, digo Oh, fuck El programa más duro De los duros El primer quiteño Que vino acá a hacer esto Ah, qué bacán Fran Palomeque La gente del medio Nerviosísimo Mis papás vinieron en avión A verme Porque yo me vine en bus Que era un revoltoso Yo dije No papá Yo no quiero que me ayudes En nada Yo voy con mis medios De hacer esa nota Tuve una 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 gira pequeña No pude manejar Ese momento Que fue tan importante Porque Cuando yo ya vine acá Y regresé a Quito Yo ya no era el mismo En la buseta Yo me subí en la buseta Y toda la gente El tipo que salió Salían a todo dar Y en mi barrio En mi barrio Y se me salían a todo dar Fue un boom ese tema Les contamos a la gente Le hacemos remember Bueno porque hay muchos chicos Que también de la nueva generación No conocieron el programa Todo dar Era un programa transmitido Por la red TC Televisión Un programa que se apoderaba De las tardes Increíble en todo Lecord Tenía el rating número uno Así que eso fue por la década De los 90 El 2000 Cerró como por el 2008 Más o menos 2010 Cerró a todo dar Así que Eso le hacemos Para que la gente conozca Y de ahí ¿Qué pasó? De ahí Después de mi gira Yo pienso que hice mal las cosas Yo no tenía un manager Traté de hacer todo yo solo Yo soy el que produzco las pistas Yo soy el que grabo yo mismo Que ni sé qué Que ni sé cómo Que ni sé cuánto Yo formé mi estudio Uno de los primeros estudios Y tu nombre artístico Ese tiempo era Martirio Martirio ¿Verdad? Martirio ¿Y cómo hacía ahora el cambio Que hiciste con Martirio Y ahora Evangelista? Explícanos eso Verás mi mamá Se llamaba Evangelina Y siempre Antes de ir a predicar Me decía Mijo yo sé que usted está cantando Pero usted tiene que cantar para Dios Me decía Ay mamá Pero yo soy un rapero Yo no puedo cantar para Dios Yo estoy en una nota súper rebelde Y Pasó un suceso bien duro En mi casa Porque mi mamá le dio cáncer A los pulmones Y cuando ella ya estaba muriendo Las últimas palabras que me dijo Mijo Usted tiene que cantar para Dios Me dijo Uff Yo venía con problemas de adicción Fuertes Y Fue como el click para decir Yo voy a cambiar esto Voy a cambiar mi música Tú sabes que la música urbana Está bastante vinculada con Con las drogas Entonces hubo un momento En que yo comencé A irme por un camino Bien 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 malo Verás Y que Y que Yo Ya Yo tengo 37 años Yo no soy un joven Yo les digo a la gente Mira O sea estás joven No estás viejo Estás joven No Tampoco te 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 Una edad madura Es una edad madura En la cual Yo les hago una reflexión A los muchachos Porque digo Mira El ser rapero No es el ser más malo O el que yo El que yo fumo más O el que yo tomo más No no Ahora estamos en un momento En que el rapero No solo tiene que hacer música Para divertir Sino para concientizar O sea está chévere Hacer la música de diversión Y tanta nota Los haters Buena pregunta brother Sabes que yo creo que Lo que voy a decir Me voy a ganar unos dos o tres A ver dale dale Verás yo creo que la música urbana Nacional Debe unirse Y que es un hater Es un hater Que es como el perro del hortelano No come Ni deja comer ¿Me entiendes? Yo Oficialmente te digo Tenemos que la música urbana Unirnos No solo Mira Mira como son los políticos Se han perdido La señal GPS Ya estoy en entrevista Ya llegué Por favor Ya llegué Así que A mi asistente Para que me lo saque Por favor Disculpe Esto es en vivo Dale Mira Debemos unirnos Todos Porque Ecuador Es una potencia En la música urbana Tú sabes que Con lo que hicieron La plata De Gerardo Mejía Interscope Y su dinero Antes que Antes que le cojan A Dr. Dre Primero le cogieron A Gerardo Mejía Mejía Entonces la historia De la música urbana Ecuatoriana Tiene peso Si no que aquí No nos unimos Entonces Tenemos que ser así Y les digo de corazón Vemos un tema Bueno De música urbana Tenemos que apoyarle Compartir Darle like No estarle haciendo De odio a la gente Porque eso es lo que Nos lleva A estar como estamos No ser una potencia Mundial De música Como lo deberíamos de ser Entonces miren Yo Invito a toda la gente Que cuando esté Un ecuatoriano De música urbana Ahí cantando No estén apagados Yo quiero que la gente Diga Si Ecuador Adelante Vamos a apoyarnos Y solo en ese momento Vamos a cambiar Que deje la music Y que me ponga a trabajar Que me corte el pelo Y que me pise formal Que soy en edad De formar Un hogar Pero hay mucho encorbatado Que vive fruto Muévete Mami Me gusta esa gema Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Esa gema Que bacán Te gustó el Top 5 Bro Durísimo Durísimo Lo mejor Que bacán Bro Coméntanos Un feat Que te gustaría hacer Chuta Sabes que quisiera yo Cantar con Gerardo Bacán Increíble Si si Cantar con Gerardo Una canción O sea Con muchos quisiera cantar Porque quisiera cantar Contigo también Con Audi también Bacán Con De Quito Quisiera con los Star Squad Si O sea Me llenara de fit Si hiciera un álbum Solo de fit Un disco solo de fit Que bacán Bro Coméntanos tu momento Más Bacán En la música ¿Cuál fue? El Quito Fest Ahí en el Ichimbía Gracias a Fue Creo que fue el primer Quito Fest Siete mil personas Dios mío Loco Eso para mí fue decir Lo logré Así no Así no me han dado Mucha plata Porque no me dieron Mucha plata Que bacán Bro Y tu momento Más difícil El más triste Que tú hayas sentido Cuando yo Yo me abrí de martirio A hacer mi proyecto Evangelista Tuve dos Tristezas En el momento En que yo dije Voy a dejar De ser martirio Yo hice un concierto De despedida ¿Sí? ¿Así? Ya Y cuando voy a hacer El concierto de despedida Veinte gatos En el concierto de despedida Chuta No querés que te vayas ¿No? Así es Así que Que bueno Bueno Bro Coméntanos ahora Ya esta faceta De este programa Urbano Que estás haciendo Estás produciendo Nos coméntanos Cómo nació esta idea Todo Díselo a la gente Todo Ahora yo me di cuenta Que necesitábamos Un medio Que ponga en la palestra Los nuevos talentos Y hacer Un recorderiz De la música urbana Y te digo una cosa Yo me Me inspiró tu programa ¿Sí? Porque yo vi Tu Don de gente ahí Tú dijiste Vamos a hacer La historia De la música Urbano ecuatoriana Porque la gente Y los muchachos No saben que mismo Es esta nota Exacto Yo dije Que buena idea Dije Yo voy a hacer Algo igual Pero yo solo Lo voy a hacer Más sencillo Porque lo tuyo Es más complicado En edición En producción Es más difícil Sí, sí Ya sea la gente Se da cuenta Lo mío es Decir El nombre Del video El artista Que apoyen En sus redes sociales Y tirar el video Entonces Mi programa Se llama El cartel urbano Retrasmitido A nivel nacional Gracias a Luis Ernesto Terán Apoyen Mira No solo compartan El link Del cartel Aquí vamos Aquí vamos A poner en la claqueta Abajo el link Del cartel urbano Para que toda la gente También se enganche Y para mí Es un honor Y agradecido Que te hayas Como tú dices Tus propias palabras Inspirado De muchos flow 593 Y hacemos esto Más grande El movimiento Es un granito Más de arena Que ponemos Cada uno De nosotros Para que Somos un puente Somos un puente Para que los artistas Se presenten Y poder relatar Su historia Así que Qué chévere Saber eso Y bueno Coméntanos también Aparte Del cartel urbano Yo vi un featuring Que tú hiciste Con el artista David Solet Coméntanos Donde fue grabado Ese video La canción En qué estilo Fue comentado Mira Con David Nos llevamos Un montón de años Él tiene una tendencia De rock alternativo Pero su timbre De voz Es para reggae Y a él le gusta El reggae Entonces yo le digo Oye sabes Que hagamos un reggae Hagamos un reggae Que se llama Just a Coffee Que se lo dedicó A su esposa Qué bacán Entonces En la producción Él se fue A Machu Picchu Tú sabes Cuando uno Estaba enamorado Uy Dios mío Tú sabes Cuando uno Está enamorado Se va Y hace todo Es que así es Así debería ser Siempre complacer A su pareja Fue firmado En Cartagena Qué bacán Entonces Es un video Que tienen que chequearlo David Solé Just a Coffee Y dale Aprovecha Y presentales A la gente Mucho flow El video Con David Solé Eso es Ya sabes Esto es del evangelista Y David Solé Con su video Just a Coffee Aquí En Flow 593 Junto al duro De los urbanos De Guayaquil Tenaz Llévalo Boom Since the beginning Wonderful I wish you live in my heart And my soul I told you baby You are my real love And I want to be the rest of my life But be one more I wanna be that man in your life I wanna be so deep inside Just tell me What can I do baby You are my real love Just a coffee Que bacán ese video De verdad que estoy impresionado Mucho Mucho talento De verdad que tiene el país Así que Que bacán Y hablando de Ecuador A la gente que visita Guayaquil Quiero recomendarles Que cada vez que visites La Perla del Pacífico No olvides Ir a la barbería De Baruch Barber Shop Oye bro Mira Yo me hice el look Un look bacancísimo No sé si me ven por ahí Me hice un look bien chévere De Baruch Barber Shop Donde todos los cortes La atención es increíble Así que eso está situado En el norte de Guayaquil En los Guayacanes Diagonal al banco de Guayaquil Así que Baruch Barber Shop Aquí ponemos la claqueta Baruch777 en Instagram Y la gente pues bro Te invito cuando De una Usted aquí Usted necesita un cortecito Y la melena Hay que hacerle unos retoques Ahí Así que ya Las puntas Así que Ahí es ya Una barbería Peluquería Ahí te asesoran La imagen Vacancísimo Así que no olvides Puedes visitar a Baruch Barber Shop Los más duros Factory Sport En la claqueta de Instagram Así que esos son los más durísimos También en ropa deportiva Así que millón gracias La producción A Tenaz le llamo A Tenaz le llamo y le digo Tenaz apoye Que bacán Brother Este Vámonos ahora con una lista de palabras Ok Si Lo primero que yo te diga Tú Lo disparas Ok Dice Quito Luz de América Marmota Pionero Doble Axel Ese es mi ñaño Star Squad Pioneros del reggaetón Audi El papá de los pollitos Gerardo Mejía El re papá de los pollitos Vico Un gran artista Una gran influencia Mis respetos para él Tu familia One Love El primer amor Carcelén Esa es mi zona Donde yo comencé Que bacán La canción De homenaje a Julio Jaramillo Es la unión De la costa La sierra El oriente Y las islas Galápagos En una sola fuerza Saber que Ecuador Es una potencia En música Muy afuera De la situación Política y económica Si Ecuador es una potencia Musical Dios El Rey de reyes Que bacán Brother Un último consejo Que le puedas decir A todos los muchachos A la gente Que quiere hacer música Díselo Una sola unión La unión del género urbano Costa Sierra Oriente En una misma fuerza La música urbana ecuatoriana Tiene historia Tiene peso Así que cuando vean Un artista ecuatoriano En este caso urbano O artista ecuatoriano Bueno Vayan Métale corazón Porque el artista A veces aquí en el Ecuador Solo se alimenta De aplausos Si Entonces ya saben Una sola fuerza Ecuatorianos Que bacán Brother Tus redes sociales Para que la gente Te comience a seguir también Claro Instagram Evangelista Ecuador Facebook Evangelista Ecuador El cartel urbano TV Les invitamos a que nos sigan Y compartan nuestra música Números para contratos 0998 321 583 Music Films Factory Ecuador Que bacán Brother Te agradecemos Esto fue la casa del género Mucho flow 593 Y había muy complacido Que hayas estado en mi programa Y a toda la gente Pues sigan apoyándolo Verdad que tiene mucho talento Y no se olviden también De suscribirse a mi canal Mucho flow 593 Síguenos en facebook también Como mucho flow 593 Y en instagram Así que Esto fue La casa del género Tenaz Boom Bacán Hasta haberlo hecho algún día Y de que te la químelo Al sol Siguiendo lo que me he trazado Sigo manteniendo el legado Metiéndole el pecho sin mirar Pa' los lados armado Con el don que ya me he otorgado Lo que para muchos es tiempo mal gastado Muchos dicen que cuando es que voy a madurar Que deje la music y que me ponga a trabajar Que me corte el pelo y que me pisa formal Que soy en edad de formar un hogar Pero hay mucho encorvatao que vive fruto T Pec T Pec T Pec Muevete Muevete Dímelo, 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 dímelo. ¿Cómo estamos mi gente? De mucho Flow 593, la casa del género. Wow, una nueva sesión, un día tan bacán. A mí me encanta la música, así que mucho Flow. Hoy de verdad se enaltece, hoy nos visita un artista de calidad. Así que con ustedes les presento a David Solé. ¿Cómo estamos, brother? Bienvenido a la casa del género. Gracias, igual, bienvenidos a mi casa. Estamos en tu casa. Gracias por la visita, gracias por estar acá y gracias por la entrevista. Qué bacán, brother. Aquí de verdad que muy contentos de poder expandir también nuestra música, nuestros estilos, fusionar. Y a mí me encanta la música en todo sentido. Así que me llena de orgullo presentarte hoy en la casa del género. Así que, brother, te invito a que te abroches los cinturones, la correa, porque nos vamos en un viaje. Saludos, gente. El truck back para atrás. Así que, coméntanos. ¿De dónde sale a la luz David Solé? ¿Cómo fue tu inicio? Bueno, mi nombre es David Duzuriaga, pero creo mucho en mi regente, que es el sol y mi signo. Sol. Ok. La abreviación del sol y el león. Ok, ya. Decidí hacerlo. Estoy muy orgulloso de mi apellido. Es un apellido artístico a todo nivel. ¿Qué bacán? Familiar de Domedardo y sus players. Familiar lejano de todos los artistas ecuatorianos como Camilo Luzuriaga, el cineasta. Pero decidí desvincularme de eso para hacer un trabajo con mi propio nombre. Y muchas veces la gente es como que se complica. Un apellido bastante largo, difícil de pronunciar. Al momento que vas a una recepción, ¿cómo se escribe? Entonces decidí hacerlo mucho más fácil para identificarme con eso y sobre todo con lo que yo soy. Qué bacán. Coméntales a la gente cuál es tu estilo de música para que la gente te conozca más. Bueno, mi estilo musical es el rock pop alternativo. He tocado con muchísimas bandas. Mi banda angular es La Tregua, mi banda madre. Ya estamos por sacar nuestro tercer disco con esa banda. Y la verdad, es complicado hacer música en equipo y al mismo tiempo es sabroso. Todos pensamos en un tema, apoyamos el tema. Pero jalar para el mismo lado es bastante complicado. Y ahí fue cuando yo decidí sacar mi primer disco solista como David Solé. Y muchas canciones a lo largo del tiempo que quedaron rezagadas. Las reuní, fueron 20 canciones. Mira, este de aquí es mi disco, este es mi material, señores. Me lo regala, él me lo regala. Este disco es para ti, para que lo promociones en tu medio. Pueden encontrarlo también en todas las redes sociales, en Instagram. Adiós, gracias, ya está subido. YouTube, cada canción tiene su video. Yo, aparte de eso, me dedico a la producción. ¡Wow! ¡Qué bacán! Y he tenido, pues, gracias a los viajes que he tenido con mi esposa. He tenido la oportunidad de grabar en Cuba. ¡Qué bacán! Grabar en París. Grabar en... En... Bogotá, Cartagena, Machu Picchu. Un último video que está por salir que grabamos en los salares de Uyuni de Bolivia. Y la verdad, todo eso es un esfuerzo independiente, con todas las mochilas al hombro, para presentarles un material y representar al país de la mejor forma. Brother, coméntanos, ¿cuáles fueron tus influencias en esto del rock? Y que tú eras un muchachito y decías, ¡Wow! ¡Esa banda me gusta! Bueno, como buen esmeraldeño, yo provengo de la salsa. ¡Oh, claro! Mis inicios, Joey Arroyo, Héctor Lavoe, Willy Colón. Y ya, pues, en el colegio, conociendo a Panas, mi primera banda, Guns N' Roses, después Metallica, después a los duros de España, Héroes del Silencio, con quien me identifico muchísimo. He tratado de dejarme llevar por su influencia, por su carrera, por su tenacidad. Y ahí es donde voy yo. Este es el inicio de mi carrera como solista, pero con La Tregua, con Yana Xungu, con Aiguana, con un proyecto actual que se llama Art Metal. He estado metido en el bajo, en otro proyecto en la batería, en otro proyecto como segundo guitarrista, en otro proyecto como vocalista secundario, en otros proyectos tocando la percusión menor. Y al rato que yo me lanzo a este proyecto, reúno billete y me meto solito en un estudio a grabarlo yo solo. ¿Tú tienes una especialidad en algún instrumento musical y aparte que cantas, ¿cuál es tu instrumento favorito? La verdad es que cantar es lo que me encanta a mí. Pero de ahí sí toco la segunda guitarra, toco la batería, toco el bajo. ¡Qué bacán! Yo no tengo escuela, ¿no? Soy empírico. Tengo aquí en mi casa, ustedes pueden ver todos los instrumentos. Increíble. Y metiéndole mano, así es como se aprende. ¡Qué bacán! Brore, ¿tú nos podrás regalar para mucho flow? No sé, un poquitito podrás cantarnos algo aquí con las guitarritas. ¿Te animas? Más bien a capela. A capela, dale a capela, a ver, dale. Vamos ahí. He oído que la noche es toda magia y que un duende te invita a soñar. Y sé que últimamente apenas he parado y tengo la impresión de divagar. Amanece tan pronto y yo estoy tan solo y no me arrepiento o no de lo de ayer. Si las estrellas te iluminan, hoy te sirven de guía. Te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar. Guau, brore, a la producción, por favor, los aplausos, ¿verdad? Que estamos aquí. Gracias, claro que sí. Como te dije, mis influencias, héroes del silencio. Te diste un concierto aquí, increíble. Gracias, mi brore. Qué bacán, bro. Coméntanos ahora de tus producciones que has sacado. El amor se fue. Coméntale a la gente. ¿Cómo fue producido? Las locaciones, todo eso. Bueno, esta es una de las canciones donde me sentí más cómodo al grabarla en el estudio. Creo que fue una o dos tomas máximo. Y bueno, como te había comentado un poco, por el trabajo de mi esposa y juntando fuerzas, porque soy productor, fue rápido eso. Llegar a Cuba, juntar la gente necesaria y estar en una de las mejores locaciones que uno puede tener. Un video en blanco y negro que me facilitó más mi promoción. En esos 15 días que estuve en Cuba, pude tener excelentes tomas y tener un elenco propio de Cuba. Gente muy querida, gente con mucha presencia. Y después promocionarlo en redes sociales. Qué bacancísimo. Aprovechemos y presentémosles el video entonces al público para que conozcan más. Claro que sí. Les invito a ver El amor se fue, grabado directamente en Cuba. Y después promocionarlo en Cuba. Poco a poco te perdí, de veneno mis palabras fueron, las dagas que mataron tu corazón. Y sin embargo pienso en ti, con el tiempo tu presencia ha muerto. Fantasma que ronda por el callejón. Y el amor se fue, aunque no vives más adentro, aún me queda la sensación. Y el amor se fue, aunque no vives más adentro, aún me queda el vacío en nuestro lecho. Y hoy me moja los ojos. Tú lo sabes, lo intenté, yo no sé, quisiste darlo todo. Mas no fue suficiente, pues nuestro amor se derrumbó. Y yo sé que las palabras se las ha llevado el viento, promesas que ya no fueron más. Si no te tengo y no te tengo aquí, sin embargo estoy queriéndote. Y no te tengo y no te tengo aquí, sin embargo estoy sintiéndote en mi piel. Y el amor se fue, aunque no vives más adentro, aún me queda la sensación. Y el amor se fue, aunque no vives más adentro, aún me queda la sensación. Y el amor se fue, que del vacío en nuestro lecho, y hoy me moja los ojos. El amor, amor, amor se fue El amor, amor, amor se fue Que bacán ese video, de verdad, te felicito brother, increíble Coméntanos ahora, sé que fusionaste años atrás el rap metal Coméntanos eso Bueno, que les cuento De todas las bandas, la más importante es La Tregua, mi banda madre Tuvimos la oportunidad de ser parte del CD Medio Siglo de la Católica Primer disco de concurso Ser finalistas del Rocaso, donde conocí a mi brother Evangelista Urbano Ya estamos hablando ya casi de 20 años de amistad Y finalmente el Fiora Música Que es un evento que marcó un antes y después del rock alternativo ecuatoriano En todas sus facetas Y bueno, gracias a esto pues compró Sopopeya Una canción que habla, es una manera de putear a los diputados de la época Ahora se llaman asambleístas, pero en ese tiempo eran los diputados Sutilmente escribí una letanía pues de dos páginas Rapiadas en esta canción que la verdad tuvo buena acogida Y pudimos ser parte del CD Concurso Fiora Música Que bueno, ustedes ya saben, ellos tienen al toro por los cuernos económicamente Y a las bandas involucradas, 18 finalistas, nos llevaron de gira nacional Fueron buenos tiempos Que bacán, brother comentanos como está el ambiente ahora del rock acá en Ecuador Con que banda tu siempre te asocias o van a los shows Con cual tu siempre andas Que te puedo decir hermano Yo soy un admirador, un admirador de la música ecuatoriana Soy comunicador social Mi tesis es como organizar un evento benéfico Con esa tesis me gradué de la Universidad Católica Organicé durante 11 años el feedback en Quito Con recursos del Estado, buscando a la empresa privada Levantar conciertos bien buenos en la Plaza de Toros Quito Parque Inglés, Asociación Humboldt, la Alianza Francesa En los lugares más chéveres como el Parque Cumandá Levantando eventos que se requiere pues de mucho trabajo para salir adelante Y siempre con el apoyo de todas las bandas Que sin cobrarnos un solo centavo Nos apoyaron durante 11 años Para apoyar al Centro de la Niña Trabajadora El CENIT en una época de Navidad Entonces tengo amistad y camaradería Con muchísimos de los músicos ecuatorianos No soy pana de todos Pero si nos conocemos, nos cachamos Sabemos quien es el man y quien es asado y cocinado Pero con una de las bandas que me identifico Saludos a Wash Orellana de Mad Brain Que está a punto de abrir a Slipknot Allá en el Coliseo Rumiñawi Una banda que ha abierto para Metallica Marilyn Manson, Trivium Tenemos una amistad chévere desde que llegamos a la final del Fiora Música Qué bacán, bro ¿Y cómo llega ese encuentro, ese feat que hiciste con el Evangelista? Coméntanos ese tema, ese reggae que hiciste Sí Bueno, como Evangelista nos conocimos en el Rocaso De Pelados Y desde ahí hemos colaborado en muchas cosas Él también se dedica a la producción Y finalmente, pues nos asociamos primero con Just a Coffee En Just a Coffee, él me puso el estudio Tiene un excelente estudio en Carcelén Él es uno de los duros del género urbano en Quito Y me presentó una pista categórica Súper buena De reggae excelente Ese rato, pues escribí una canción para mi esposa Y después él me propuso A mí dice, ñaño, quedó chévere Es la única canción que tiene mi disco en inglés Y Evangelista le puso el toque urbano Un excelente cantante, compositor Y la volvió aún más romántica la canción Dentro del género Reggae roots Pero romántico La verdad es que tuvimos un excelente resultado Y fuimos nominados a los MBN Háblanos de este tema que Nos estabas comentando El tema inevitable Bueno, dentro de este disco Como David Solé Te había mencionado que tengo El disco blanco y el negro En el blanco las canciones más frescas Y en el negro las canciones Que oscilan entre el rock alternativo Y llegan hasta el metal Gracias a eso Conozco a uno de mis grandes amigos Que tuve la oportunidad de conocer Aquí en Guayaquil Ricardo Armendariz Él tiene su proyecto personal